Luego de que la Procuraduría General de la República publicara el viernes pasado que la explosión en la torre de Pemex se debió a la acumulación de gas metano de origen biológico, la fracción del PRD en la Cámara de Diputados se pronunció porque la PGR dé a conocer el informe final de la investigación que realizó sobre la explosión. Señaló que hasta el momento solo se han hecho públicos algunos peritajes sin que se concentre la información en un informe final. El secretario de la Comisión de Energía, Luis Espinosa Cházaro, señaló que la intención de solicitar a la PGR mayor información no es para objetar los resultados de los peritajes, sino para prevenir probables nuevos escenarios, pues se habla de gases provocados por material orgánico, el cual aseguran no explican de dónde pudieron haber prevenido, por lo que es posible que se vuelva a acumular este tipo de gas en el área y con cualquier otro chispazo podría suceder otra nueva explosión. Y aunque en el comunicado de la PGR se asegura que se han tomado las medidas necesarias instalando sistemas de ventilación en el inmueble, Espinosa Cházaro señaló que a través de la Comisión de Energía el PRD buscará hacer las observaciones al gobierno federal. Por separado, la integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, Lisbex Rosas Montero, señaló que no existe un peritaje final. La legisladora perredista recordó que en la escena hubo peritos de la Procuraduría, peritos de Pemex, peritos por parte de otras dependencias, peritos de la academia, de instituciones públicas e incluso especialistas extranjero, quienes deben tener sus propios resultados y dichos resultados deben ser entregados a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Héctor Juárez para Noticiar Nuestra Visión.